Cómo me duele verte así, tan triste y despreciando esta vida Queriendo que tu luz pronto se apague, por alguien que no vale ni tus días Yo no pretendo ser un héroe, pero duele mucho que te maldigas Por eso aquí me tienes a tu lado, para ayudarte en todo lo que pidas Aquí estoy yo, para salvarte mi princesa Y aunque tú no quieras yo te quiero, y agonías tus tristezas Aquí estoy yo, para morir por ti si es preciso No permitiré que te destroces, ni sangre más tu corazoncito Yo te ayudaré a olvidar Me metiré en tus latidos, y tus ojitos hinchados Por el llanto, los curaré a besitos Los curaré a besitos mi amor, eso es, el niño de oro chiquitita Yo no pretendo ser un héroe, pero duele mucho que te maldigas Por eso aquí me tienes a tu lado, para ayudarte en todo lo que pidas Aquí estoy yo, para salvarte mi princesa Y aunque tú no quieras yo te quiero, y agonías tus tristezas Aquí estoy yo, para morir por ti si es preciso No permitiré que te destroces, ni sangre más tu corazoncito Yo te ayudaré a olvidar Me metiré en tus latidos, y tus ojitos hinchados Por el llanto, los curaré a besitos Andres, y tus ojitos hinchados Y tú, para que te destroces, ni sangre más tu corazoncito Gracias.